y el turismo no se queda atrás. Viaje seguro y viaje tranquilo con Copetran, porque sin duda alguna la economía se reactiva y el turismo no se queda atrás. ¿Cómo logramos recorrer nuestros municipios y diferentes ciudades del país? A través de Copetran. Es un honor tener a Mauricio Atuesta, gerente general de Copetran. Bienvenido a su casa. Muy buenos días, Laurita. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, nosotros estamos contentos de que por fin volvemos a viajar, podemos desplazarnos seguros a través de este transporte que por años ha sido empresa santandereana insignia, que nos hace sentir orgullosos. Bueno, Copetran es una empresa que tiene ya 78 años en el mercado, de la cual viven más de 10 mil personas y en este momento ya empezamos nuestras actividades a partir del 1 de septiembre y luchando para salir adelante con toda esta situación que se está presentando. Bueno, ¿cómo están manejando ustedes los protocolos de bioseguridad? ¿Cómo va a funcionar de ahora en adelante la compra, digamos, de etiquetes o garantizar que cada viajero va a estar protegido? Bueno, nosotros estamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad que desarrolló el Ministerio de Transporte. Estamos haciéndolo desde el día 12 de mayo que empezamos con los viajes humanitarios. Estamos transportando con una capacidad máxima del 50% cada ruta de cada vehículo y tenemos todos los elementos de bioseguridad en el vehículo como nuestros conductores cumpliendo todas las normas para poder tener un viaje seguro. Bueno, hoy por hoy vemos que se está implementando el uso de la página web de Copetran para poder agendar, mirar cuáles son los tiquetes disponibles y evitar también que la gente se aglomere al momento de ir a comprarlos cuando uno antes hacía como esas largas filas en los puntos de venta. Claro, mire, hay una tendencia creciente en los negocios en línea. En el caso de Copetran, hemos crecido alrededor del 100% en las ventas en línea utilizando nuestros canales de venta que ya es la página www.copetran.com y a través de nuestras redes sociales estamos trabajando para poderle brindar esa posibilidad a nuestros clientes de que puedan hacer la compra de los tiquetes en línea sin tener que ir hasta la terminal de transportes. Eso sí me parece maravilloso, así que conozcamos un poco más de este excelente servicio que está ofreciendo Copetran. La Cooperativa Santanderiana de Transportadores o mejor conocida como Copetran es la empresa líder de transporte terrestre, mensajería y turismo más grande del país. Cuentan con más de 75 años brindando experiencias extraordinarias a todos los colombianos que deciden disfrutar su viaje de manera diferente. Esta empresa se vio fuertemente afectada tras la emergencia sanitaria. Sin embargo, desde el primero de julio se realizaron viajes intermunicipales con diferentes excepciones que garantizaban la salud de los pasajeros. Gracias al nuevo aislamiento selectivo, desde el primero de septiembre Copetran reactivó su servicio en todo el país, logrando así que usted pueda viajar al destino que desee sin condiciones ni restricciones, implementando todos los protocolos de bioseguridad para garantizar viajes extraordinarios y seguros. Entonces, ahí tienen ustedes la posibilidad de viajar seguro con Copetran, la empresa de los santandereanos, con más experiencia. Y precisamente, doctor Mauricio, que estábamos hablando de la página, ¿qué les parece si nos vamos a darle también esos consejos o esos tips para que usted también ingrese desde ya? www.copetran.com Vamos a buscarla y vamos a indicarle cuáles vienen siendo los pasos a seguir para que usted también compre los tiquetes. Yo soy una mujer que ya me venía acostumbrando a hacer todo a través de páginas web y esta pues no es la excepción. Aquí tenemos la página, Doc. Ingresamos, tienen las diferentes opciones, buscar ciudad origen, ciudad destino, si quiere de ida o regreso. Y cuando ustedes ingresan, pues pueden de hecho hasta ver igual que como cuando se compran tiquetes aéreos, que uno puede ver, digamos, la disponibilidad de puestos. Aquí es mucho más fácil el proceso porque no es tan psicorrígido. La página le permite a usted una mayor navegabilidad, le permite cambiar de puesto, le permite hacer muchas cosas que el usuario necesita. Además que, Doctor Mauricio, uno puede llegar a programar sus viajes con anterioridad, meses, desde ya puede ir comprando, si va a viajar en diciembre, pues puede hacer sus reservas. Sí, es importante que tengan en cuenta que la gente ha empezado a salir, a medida que ha pasado el mes de septiembre, se están incrementando día a día los viajeros, nosotros ya hasta el día 10 habíamos logrado movilizar más de 50 mil personas y esto es una cifra importante teniendo en cuenta que el país todavía sigue en esta parálisis, pero vemos con tranquilidad y alegría que mes a mes, que día a día vamos incrementando el flujo de pasajeros movilizados. Es importante también que la gente tenga en cuenta que nuestros buses son buses nuevos, que cuentan con todas las garantías de bioseguridad y que tienen todos los elementos de entretenimiento para que tengan un viaje muy tranquilo, muy confortable y muy feliz. Y es que usted acaba de mencionar algo muy importante y es que el transporte terrestre evolucionó. Hoy por hoy, digamos, la comodidad, el confort, ustedes tienen también como una categoría VIP que uno puede disfrutar también en los buses de Copetran y yo creo que uno viaja hasta mil veces más cómodo ahí. Tenemos buses de un solo piso y tenemos buses de dos pisos con un confort extraordinario que usted viaja a la costa, a Bogotá y realmente no siente el viaje porque los buses son además que muy seguros, muy suaves y con todo el tema de entretenimiento pues las personas que viajan van viendo una, dos, tres películas de última generación. Ya no es el Betamax que antes y poner una sola película y todo el mundo tenía que ver lo mismo, no. Ahora pueden viajar, pueden ver series para niños, pueden ver series culturales, pueden ver películas de las últimas de cartelera, eso lo tenemos en Copetran para los viajeros. Bien, o sea que no hay excusa, puede viajar tranquilo, cómodo y seguro porque cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Yo creo que muchos desde ya van a ingresar a esta página Copetran, agendarse porque hoy por hoy que estamos de pronto en plena, en plena superación de toda esta pandemia pues van a aumentar la persona hoy quiere recuperar su estilo de vida, hoy quiere seguir visitando a sus familiares, hoy quiere continuar acomodándose esos paseos o ese escape que normalmente lo hacía y qué mejor que lo haga entonces a través de Copetran. Es importante decirle que la gente que desea viajar a la ciudad de la costa debe apartar sus tiquetes con anticipación porque en vista de que van a abrir las playas para el día primero de octubre ya empezaron a moverse las ventas y creemos que va a haber un gran flujo de pasajeros para esta temporadita que se viene a partir del primero de octubre a las ciudades de la costa para que todas las personas tengan la oportunidad de salir a respirar ahí de fresco y de tomar un bus que lo lleve con todas las comodidades a esos destinos para que puedan disfrutar nuevamente de sus playas. Muy bien, así que ya saben Copetran es la empresa de los santandereanos transporte terrestre que también se reactiva y que nos lleva seguros a nuestro destino así que doctor Mauricio a usted y a todos esos colaboradores a todos los conductores que Dios realmente los bendiga porque también es un trabajo bastante fuerte y la responsabilidad es grande. Esta es una empresa de los santandereanos para los santandereanos donde nos orgullecemos de representar nuestro departamento a nivel nacional y de ser una de las mejores empresas y estando a la vanguardia de la tecnología podemos llegar mucho más lejos. Damaris, ¿lista para viajar? ¿Nos vamos para Cartagena? Ya tengo el hotel. Como si, ya estaba mirando, ya vi que tenemos buses disponibles de doble piso pero además de eso que están bien los precios están súper económicos y tenemos disponibilidad así que ya aparté los tres puestos para nosotros así que estamos listos para irnos rumbo a Cartagena a Playa Brisa y Mare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!